Chadwick Boseman ha fallecido Chadwick Boseman, actor conocido por interpretar al rey de Wakanda en la película de Marvel Studios Black Panther, ha fallecido el 28 de agosto de 2020. Así lo confirmó la familia del actor en un comunicado. Es con inconmensurable dolor que confirmamos la muerte de Chadwick Boseman, un verdadero luchador. Chadwick perseveró a través de todo y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar. El actor de 43 años padecía de cáncer de colon en etapa 3, que le fue diagnosticado en 2016. Durante los últimos 4 años avanzó a la etapa final. Sin embargo, el actor nunca hizo público su estado de salud. Desde Marshall hasta The Five Bloods y varios más, Todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapias. Boseman falleció en su casa junto a su esposa y al lado de su familia. El comunicado también agrega que, para Chadwick Boseman, fue un honor interpretar al rey de Wakanda. El honor de su carrera, dar vida al rey T'Challa en Pantera Negra. El comunicado finaliza agradeciendo el amor y oraciones de sus seguidores y compañeros de trabajo. La familia les agradece por su amor y oraciones y les pide que continúen respetando su privacidad durante este tiempo tan difícil. Tras ser revelada la penosa noticia, varios actores han expresado sus condolencias, al igual que Marvel Studios. Nuestros corazones están destrozados y nuestros pensamientos están con la familia de Chadwick Boseman. Su legado vivirá para siempre. Descansa en paz. Mark Ruffalo, actor que interpreta a Hulk, también se pronunció en Twitter. Chris Evans, el capitán América del UCM, escribió Algunos políticos también se pronunciaron. Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia para las elecciones de este año en Estados Unidos, escribió Mi corazón está roto. Mi amigo y compañero Chadwick Boseman era brillante, amable, culto y humilde. Se fue demasiado pronto, pero su vida marcó la diferencia, enviando mi más sentido pésame a su familia. Chadwick Boseman nació en Carolina del Sur el 29 de noviembre de 1977. Su sorprendente interpretación del estoico astro Jackie Robinson junto a Harrison Ford en la cinta 42 de 2013 llamó la atención de Hollywood. Hizo su debut en el UCM interpretando a T'Challa, rey de Wakanda, en Capitán América Civil War en 2016. Y después protagonizó la película en solitario del personaje en 2017, película que fue ganadora en diferentes categorías de los premios Oscar y también en las películas crossover de los Vengadores, Infinity War y Endgame. Deja un legado que jamás será olvidado. Wakanda Forever. Descansa en paz. Chadwick Boseman. �n ". ¡Suscríbete al canal!